¿Cuántas veces hemos estado procrastinando cosas que realmente no son importantes y que de repente decidimos no hacer? Porque estamos tratando de evitar. Sin embargo sabemos que tenemos que hacer. Los buenos niños es en muchas ocasiones el simple y sencillamente acercarnos a Dios. Hay gente que le da muchas vueltas al acercarse a Dios. Sin embargo cuando lo necesita, ora y de repente piensa que es como un intercambio. Porque nosotros fuimos buenos y porque si nos acercamos de repente Dios nos contesta más y no, 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 por ahí Dios no es de esa manera. Dios necesita que le conozcamos y que cuando le conozcamos entendamos las cosas que para usted y para mí van a ser no difíciles sino imposibles. Y cuando nos quede claro las cosas que nos son imposibles, en ese momento Dios va a venir y nos va a decir fíjate que esto que te es tan difícil o esto que no te es posible, yo ya lo hice, ya lo remedié y lo tengo listo para ti. Y entonces las cosas empezaron a suceder en nuestros vidas así de fácil, así de sencillo, así de inaudito. Y esto es algo que muchas veces nos pasa, que dejamos de orar o no nos atrevemos a orar porque estamos todo el tiempo dudando de que sea posible o de que no sea posible o de que podamos o de que no podamos, cuando realmente lo único que Dios quiere es que pongamos nuestros ojos en Él. Así como parecía imposible que el Dios, que no vemos, cuando volteamos por la ventana ni siquiera vemos lo negro del universo, vemos lo azul porque nuestra atmósfera nos hace ver azul, sin embargo hay mucho más allá y ese es el primer cielo y luego está el segundo cielo y está después el tercer cielo que es el lugar en donde Dios habita. Así como parecía es imposible que ese Dios bajara sin ser humano y aparte sin necesidad de se hiciera pecado por nosotros y pagar por nuestro pecado. Porque suena bonito, pero cuando nos ponemos a pensar que la mentira que contamos hace un rato, que la formación detuvimos, el mal pensamiento, el chisme que contamos, ¿qué hicimos? El robo que hicimos. Todo eso ya está pagado. Y eso es tan imposible porque hay veces que nosotros mismos no somos capaces de perdonarnos, obviamente tampoco vemos que Dios nos perdona, pero cuando entendemos que así de imposible y así de inaudito como lo hizo, así de imposible, es una realidad. Entonces ahora Dios está esperando que regamos, que regamos la oportunidad de venir a hacer cosas inauditas y que parecían imposibles en nuestra vida. Y eso es, hay veces que Dios no actuó en nuestras vidas porque nos quedamos cortos en lo mediocre, porque nos quedamos, porque nos quedamos cortos, porque nos quedamos en lo conocido, en lo confiado y dejamos de, dejamos de verdaderamente perseverar en las cosas del reino. Los cielos acuérdense que Dios está buscando y está esperando hacer cosas asombrosas en nuestra vida y eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él espera y sin embargo muchas veces no le damos oportunidad. Y hay veces que, ¿qué nos pasa eso? Hay veces que nos quedamos tan cortitos y tan chiquitos que no somos merecedores de la dimensión, de la gracia, porque hay veces que ni siquiera estamos pidiendo misericordia, ni siquiera alcanzamos a pedir misericordia y nos perdemos de la misericordia, nos perdemos de la gracia, nos perdemos de los milagros poderosos que Dios quiere hacer. Piense esto, o sea, Dios quiere hacer cosas asombrosas. Imagínense, Elías era el ungido de Dios y Eliseo no se conformó y Dios dijo, lo que tú tienes, yo quiero el doble. Daniel dijo, yo quiero ser el favorito del rey. Esther dijo, yo quiero ser, yo ni siquiera soy apta para el rey, pero quiero ser su esposa favorita. Así. Abraham dijo, quiero ser padre y yo ser lo que más recuso en la tierra. Y Dios a todos les concedió eso. A todos les concedió eso. Por eso dijo la mujer, el fujo de los años, si tan solo tocara el corte de su manto, pero no se conformó con el manto, sino que se llevó una vida entera de bendición, de prosperidad, de transformación. Nunca se ha puesto pensado que nos quedamos cortos todo el tiempo porque no entendemos la posición en la que Dios nos pone. Quiero pensar que esto es un exhorto que Dios nos está haciendo a usted y a mí el día de hoy, a que nos aclaramos, no como el chicharito, a soñar cosas grandes, sino a entender el reino de los cielos y a subirnos al estándar del reino de los cielos, para que así podamos ir delante de Dios, vivir como Él, entender las cosas como Él y ser dignos representantes de los cielos. Nos vemos pronto. Muchas gracias por estar aquí y tener un gran fin de semana. Quiero seguir usando. Hasta luego.